¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues aquí estoy camino a mi cita para el cabello porque les tengo una sorpresa muy grande y es que regresamos a la vida con el color hoy y vengo con mi colorista Angie que fue la que la última vez me pintó el cabello y pues sí, la verdad no me acuerdo dónde está el lugar porque es nuevo, pero ya lo encontré estamos aquí en Galerías y venimos a su nuevo salón El proyecto de belleza es Galerías ¿Dónde estás Angie? ¿Qué onda Oli? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Estás listo para el nuevo cambio que van a hacer? Claro, ya ¿Qué van a hacer? ¿Cómo está Angie? ¿Cómo está Angie? Vamos con Angie Angie, ¿estás lista para pintarme el cabello? Sí, estoy lista Maldito, maldito ¿Para qué es Sanji? ¿Qué es el líquido maravilloso que estás poniendo ahí? Sí, estoy con la 3 y te ayuda a fortalecer los enlaces del cabello para que tu decoloración no sea tan brusca pues vamos por la primera decoloración esperemos que mi cabello no sea tan resistente como la última vez y solo ocupe una y no como 40 ahí se va amarillo ya ya, ahí va, ahí va ya empezamos con la bolsa de calor ya está medio blanco, amarillo a mejor nada se tomó una blichada estoy muy feliz estoy muy feliz mmmmm vamos por una segunda blichada con este maravilloso bliche morado que me encanta lo amo, lo amo, lo que es lo mejor en el mundo ¿Verdad Angie? sí, que es lo mejor en el mundo y echarte el cabello es lo más delicioso del planeta casi no duele así no duele, nada nada, es como poquita con eso, no es como si te echaban picapita en la cabeza una poquita 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 Snake Creek pues ahí está ahí vamos al amarillo pollo ahorita y vamos por el blanco de vuelta por la última vez para que agarren nuestros colores bien padres todo está chido y bonito y hermoso ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? bien no duele tanto me acabo matarte espera, ¿eh? ya está muy cómodo la verdad creo que es el lavacabezas ¿cómo se llama? sí, lavacabezas el lavacabezas es más cómodo porque todos son como como que te duele sí, es como que se ajusta a tu cabecita y a tu cuello pues vamos a ver vamos a ver el resultado si me gusta huele y nos quedamos huele huele to pollito huele to pollito huele to pollito huele to pollito miren que padre está esto amarillito así como un pollo como un pollito mmmm ya ya se no, si ve esto que me parece si la clase de color pero azul sabrá de Dios que color es ese torquesa creo y verde o sea, están perfectos para Comic Con dale al G este ya no duele este ya no duele no, no, no es que es cosa aquí el señor haciéndome rayos amarillos verdes y anajados ¿anajados? verde, azul y como verde negro son tan malos si ayer es de amor que es un corte para ellos ¿qué? 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 ¡ah! 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 ¡oh! my God la revelación anda la Osa ay qué chido está esto ¡yas! Este es el resultado final, con un semifinal porque todavía falta un corte. Felicidades aquí, como quieran pintarse cabello y lo colchón, o no tan lo colchón como yo, ya saben aquí en galerías, secreto galerías al lado de Starbucks, porque la neta, a mí te quedó súper padre. Ya casi estamos terminando, ni más, la cera para terminar, y ya queda, o ya quedó mejor dicho. Bueno amigos ya terminamos, aquí este es el resultado con Angie mi colorista y Ulises es mi estilista, por si quieren venir, haces colores súper chidos, se llama el salón. Secretos de belleza. Super mega recomendado aquí en Plaza de Galerías en Tijuana. Nos esperamos pronto. Bye. Bye.